El expresidente del Centro de Estudios Políticos, Dr. José Antonio Rodríguez Port, del Partido Arena, Gerardo Balsarete Critt, fue citado esta tarde por la Fiscalía General de la República, quien sigue una investigación contra los supuestos destinatarios de los fondos donados por Taiwán durante el gobierno de Francisco Flores. Critt informó a través de su abogado que el motivo de su visita era reiterar que efectivamente él abrió la cuenta en Costa Rica, donde fueron depositados 15 millones de dólares. Diez de estos se destinaron a una cuenta del Partido Tricolor en El Salvador. No, no, lo que hizo fue aperturar la cuenta, pero no hizo ningún depósito. Y esta vez si dijo quién le mandató o quién le ordenó abrir esa cuenta. Eso no lo sé porque está allá adentro todavía y no le podría decir. El interrogatorio que duró un poco más de cinco horas para Galindo se trata de un procedimiento normal y no representa un riesgo legal para su cliente, pues la Fiscalía no ha logrado comprobar durante todo este tiempo que los fondos en disputa se trataban de dinero del Estado, aspecto fundamental para sostener la acusación de lavado de dinero. Entendería yo que no, por lo que él ya ha declarado, no, es decir, él nunca tuvo conocimiento de qué tipo de fondos se estaban hablando ni cuál era el origen. O sea, que creo y todavía falta ver en la parte del juicio principal si efectivamente estamos hablando de fondos públicos o eran fondos que venían para una campaña de un partido político. El desfile de los supuestos destinatarios continuará en sede fiscal, en apego a la orden del juez séptimo de instrucción de llamar a todas las personas que participaron en transferencia de los fondos millonarios enviados por China-Taiwán. Los próximos llamados a testificar podrían ser Federico Ávila Cuel y Eduardo Zabla, que contaban con firma autorizada dentro de la fundación POR. Para Informa TVX, Nancy Sea.